Hola gente, muy buenas tardes Les habla su servidor Smith Tamayo O Tamayo Smith como le gustan decir En el otro video que había hecho Había hecho un video de como desbloquear un iPod Pero el problema es que se me oscureció Al momento que estaba grabando se me oscureció Y decidí hacer el mismo video Pero con Video mejorado Cuando digo mejorado Estoy refirándome a que Estoy grabando y que se vea Todo Bueno, con muchos de ustedes Hay mucha gente que tiene maneras de desbloquear un iPod De como lo desbloquean Bueno, pues hay muchas maneras para desbloquear un iPod Pero la más útil y la más práctica Viene siendo lo que es Conectando el USB con este cable Ustedes en sus iPods muchas veces aparece un en el medio Que es la parte de aquí Viene un disco azul de iTunes Y abajo desaparece lo que es este cable Perdón, eso quiere decir que el iPod está bloqueado ¿Cómo podemos desbloquearlo? ¿Cómo podemos desbloquearlo? ¿O cómo se puede desbloquear? La manera más fácil y más práctica viene siendo lo que es conectar el cable Hacia el iPod Les voy a demostrar como desbloquear el iPod Bueno, nada más que esté conectado el cable que ustedes tengan Viene siendo este Se conecta al puerto de USB Y les va a aparecer esto Para desbloquearlo tienen que meter Digo, tienen que Ensamblar Apartarse Ok El mío sí funciona Pero nada más les voy a hacer una demostración Para que Para que todos ustedes sepan En mi caso El mío estaba desbloqueado Y yo lo que hice fue así Desbloquearlo Y quedó como nuevo Obviamente si se me borró la música Las fotos, los videos Se te va a borrar todo La música Las fotos y el video Pero se les puede meter otra vez Ya que el iPod quede listo Ya pueden meter de nuevo su música Y va a funcionar De nuevo Ahora se lo voy a mostrar Nada más que Deja que Se termine de ejecutar aquí En mi Mi computadora Pero es la manera más fácil Y más sencilla Esto dura aproximadamente De 5 hasta 15 minutos O cuando mucho hasta 20 Dependiendo Pero en desbloquearlo Dura como unos 10 minutos 10-15 minutos Y su sepo queda listo Bien Aquí ya me parece Que ya está listo Vamos a hacer lo siguiente Acá abajo tiene Un cuadrito Que es donde se prende Y se apaga A igual que arriba Que viene haciendo esta parte Para desbloquearlo Tiene que aplastarla aquí Y acá arriba Dejarla aplastada Por un ratito Y ya está listo Bien Y ya está listo Ok Yo lo voy a apagar para demostrarles Como hacerlo Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer No quiero decir que no sirva Lo apague nada más para Hacer una pequeña demostración Pero Cuando ustedes desbloqueen el iPod La única manera para desbloquearlo es dejarlo aplastado Aquí y acá arriba Los dos Dejen aplastado un ratito Les va a aparecer una manzana No lo suelten Síganla dejando aplastado Se va a quitar la manzanita Y les va a aparecer la opción De desbloquear Una vez que aparezca la opción de desbloquear Ya el iPod ya queda libre Ya pueden usarlo de nuevo Ya pueden utilizarlo Puede ya meter sus músicas Sus fotos, videos El iPod ya va a quedar Totalmente desbloqueado Y ya van a poderle darle El uso Y Así van a Escuchar su música Quiero aclarar y se les voy a poner Fácil para toda la gente Que no sabe La manera para desbloquear un iPod Es de esta manera Conectar El puerto USB Hacia el iPod Así como lo tengo yo Déjenle aplastado Acá arriba Y acá abajo Juntos Y viene siendo así Una vez que les aparezca una manzanita No lo suelten Síganle Porque si lo sueltan No se les va a desbloquear Déjenlo así Le va a aparecer una manzanita Síganle aplastando Dentro de 10-15 minutos Se va a quitar la manzanita Y ya va a funcionar como nuevo Y una vez Allá apareció la manzanita Yo no lo solte Le tengo ahí aplastado Esto la verdad Se lo bajan así Para que sepan Cuando se lo desbloquee Va a salir esto Déjenlo aplastado Se va a desbloquear O si lo dejan así Muchas veces Solo se desbloquean En este caso Puede tardar Cuando Si se va a desbloquear Solo puede tardar Un ratito Y se desbloquea Pero para Si ustedes quieren meter música Pues déjenle aplastado aquí Y se desbloquea Se lo bajaré ahí Para que lo vean Yo lo estoy aplastando Para que Sepan Y Una vez que se quede Bueno La verdad Yo le puse esta opción ¿Por qué? Para Enseñarles a ustedes Como desbloquearlo Yo lo dejé así Yo lo puedo quitar Cuando les digo yo a ustedes Que la Cuando a ustedes Se les aparezca Este logotipo Que operará El iTunes De una música Y el cable Que está conectado Nada más Conecten esto Y Dejen Desplastado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí está la manzanita. Bueno, así como les dije que le salía este logotipo, quiere decir que está bloqueado, pero aquí muchas veces no se tiene que dejar aplastado la parte de acá abajo o acá arriba. Muchas veces solo se desbloquean y se quita la manzanita. Pero yo no lo quise mover más porque el mío que ya está desbloqueado, cuando apareció el logotipo de iTunes, ahí está ya, quedó listo y listos chavalones, ya pueden usar sus iPods y iPhone. Aquí ya quedó totalmente desbloqueado, pero acá me permite meter música, mientras mi puerto USB permita. Aquí está diciendo sincronizar, está sincronizando la verdad todo y una vez que se quite esto, se quita la sincronización y ya queda listo el iPod. Y ya pueden darle el uso, pueden meter música porque se les borra toda la música, las fotos, ahí está. Y ahí está chavalones. Ya mi iPod ya está desbloqueado, ya puedo poner música, ya puedo meterle, puedo meterle fotos, puedo meterle videos, en fin, todo. La manera más fácil es esta manera, conectando el USB y la parte de la carga, el iPod o el iPhone o el iPad. Y ya quedó chavalones, ya está desbloqueado el iPod, ya pueden meter música, pueden meter fotos y pueden meter videos. Ya el iPod ya se liberó, ya borró toda la información y listo. Y gracias a todos ustedes por comentar, para que vean que ya está desbloqueado. Comenten, suscríbanse si te ayudó mucho el video. Dale manita para arriba, si no te gustó, manita para abajo. Yo espero que sí te haya ayudado y que puedas desbloquear el iPod. Es muy fácil, se lo puede hacer a todos tus amigos, amigas, familias, a todas las personas. Así lo puedes desbloquear. ¿Vieron? Se lo demostré. Y ahí está. Entonces amigos, suscríbanse. Espero que les haya ayudado el video, espero que les haya servido de mucho y que realmente les funcione. Saludos, cualquier comentario que tengan, háganmelo saber, con gusto yo se lo respondo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Suscríbanse. Más adelante voy a hacer otros videos. Saludos y suscríbanse de nuevo.